Antonio es una joven de aquí de la comunidad, ella es una muchacha muy trabajadora, pero ella tiene alguna deficiencia en lo que es el auditivo, ella no escucha bien y ella tiene grandes necesidades de trabajar y compartir igual con los demás, pero por la misma deficiencia que tiene en su oído, que no escucha bien, ella tiene muchos problemas y ella se acercó a mí, me dijo que como a mí me visitan muchas personas, a ver si yo podía hablar con alguien, a ver si ella a través de alguien puede ayudarla con un equipo, algún aparato que la pueda ayudar a ella a escuchar mejor y así a llevar una vida mucho más normal y mejor para su desarrollo porque realmente está pasando por muchas situaciones y ha perdido muchísimo empleo porque realmente ella tiene esa deficiencia. Quisiera ver si alguien puede escuchar la voz de nosotros y de ella misma que está bien preocupada por esa situación y puede ayudarla con ese equipo que ella necesita para escuchar mejor los sonidos. Yo he pedido ayuda a ella para ayudar, para hacer normalidad como todo el mundo, creo que es un empleo que puede escuchar bien, más mejor, para estar más clara. A veces cerca de las personas me hablan, creen que yo soy sola, que no escucho bien, hay un oído que perfectamente no escucho nada, hay uno que es liviano, más o menos, que con eso quedé un poco más o menos. Porque a mí me llamaban cerca de esa empresa y no puedo porque no es que no quiero sino que mi situación no puede. Esperamos que alguien se motive y que ayude a Antonio porque es una joven que tiene mucho deseo de echar para adelante y debido a esa deficiencia ella no puede y quiere ver si alguien la ayuda con esa situación. Espero que me ayuden, que me aporten para echar para adelante como todo el mundo. Mi gran deseo es escuchar bien como todo el mundo, así yo puedo hacer cualquier cosa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.